Para conmemorar sus 40 años como arquitecto, Augusto Quijano Ashley presentó su libro en el que hace la recopilación de sus obras concebidas durante cuatro décadas en su profesión. El arquitecto yucateco compartió momentos significativos que dieron vida al libro que lleva su nombre. Pasó diciembre, llegué enero, y yo creo que ya era como finales de enero cuando me marca. Entonces, ¿qué? ¿Me metíamos al libro? Ah, pues sí, me dijeron, pues claro, yo pensé que me habías pateado, ¿no? Me metíamos al libro, me dijeron, y que sí, sí, es imposible. ¿Qué? ¿Cómo empezamos? Pues empieza a abrir información. Ahí es donde ves el arte, el diseño, de la composición, no podemos salirnos de sus cuadrículas. Las fotos no dan la foto, está muy pixereada, quiere buscar otra. No, pues esta otra no dice eso. Y es ese orden, la famosa escuela de Basilea, ¿no? Que a mí me encanta, porque cuando Miquel me dice, oye, búscate un libro que te guste, para saber más de qué gustos tienes, cómo te gusta el libro, digo, no te preocupes, es un tipo, no más. Máximo Piñeri. Máximo Piñeri es todavía el mejor productor de libros de arquitectura. Los comentarios del libro estuvieron a cargo de Miguel Adrián Isaac Brody, Jorge Carlos Zoreda y Javier Muñoz, quienes coincidieron en que el libro Augusto Quijano es una celebración a la arquitectura y demuestra por qué Quijano Ashley es un orgullo para Yucatán. Con imágenes de Efraín Rodríguez e información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.